Fausto Vallejo Mora, hijo del exgobernador Fausto Vallejo Figueroa, calificó como una broma que el Partido Revolucionario Institucional en Michoacán pretenda quitarle la militancia a su padre e insiste en que apoyó al candidato al Ejecutivo Estatal de las Izquierdas, Silvana Orioles Conejo, y no al abanderado tricolor José Ascensión Orihuela Bárcenas. Se me hace a mí una broma, pero bueno, no quiero meterme en esos aspectos, ya es tema de ellos y yo prefiero aquí, yo vengo a apoyar aquí a mi amigo Salvador, al alcalde y a hacerle todo lo mejor y a felicitarlo por su labor. Vallejo Mora señaló que se debe aceptar el resultado del pasado proceso electoral del 7 de junio y llamó a apoyar al gobernador y los alcaldes electos. Ya no quiero meterme en esos temas, la verdad, pero yo lo que creo que es interesante como todas las elecciones en el Estado y bueno, pues es, todos nos tenemos que someter al escrutinio público y lo que decida la gente y la mayoría, ¿no? Y lo que es ahorita es, la gente ya decidió y lo que tenemos que apoyar es a los que eligió la gente, alcaldes y gobernador, y pues apoyarlos, ¿no? Para que todo sea mejor. El hijo mayor del exmandatario estatal reveló en torno al proceso penal contra su hermano Rodrigo Vallejo Mora por presuntos nexos con el cártel de los caballeros templarios que están tranquilos y que este último ha enfrentado el proceso como hombre. Sí, tranquilo, la verdad es que siempre he estado tranquilo y obviamente afrontando como hombre y con fortaleza, ¿no? En un proceso normal, no estoy muy entrado en eso, pero bien, tranquilos y respetuosos siempre de la ley. Fausto Vallejo Mora detalló que aunque no está afiliado al PRI, comulga con los ideales que profesa este instituto político.